Música Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Ayudar a ser bien Ayudar a ser bien Ayudar a ser bien Y ayudar a ser bien porque es parte de la vida, ¿no? Porque uno tiene que trabajar para otros, por otros, con otros Y creo que la escuela tiene que inculcar y trabajar sobre valores Uno de los valores, bueno, es justamente la solidaridad Que podamos, desde lo que tenemos, pensar en los demás Y trabajar y dar algo para los demás En cada palabra, en cada acto, en cada gesto Se inculca el concepto de solidaridad Una, que la escuela es un lazo de solidaridad permanente Entre docente, alumno, personal de la casa, las ordenanzas Acá se conforma una familia Una familia solidaria, antes que nada ¿Y cómo reaccionan los chicos ante estas cosas? Salvo raras excepciones Siempre positivamente Ayudan mucho, colaboran Se interesan por estos temas sociales Los vemos siempre involucrados Siempre hemos pensado en que sea al revés Que ellos, desde a veces, lo poco que tienen Puedan pensar en los demás Y se generen acciones que hagan feliz a los demás también Debe ser algo para la vida Porque la escuela prepara para la vida, ¿no? Entonces, por eso es que, a través de distintas acciones Se trata de que no quede solo como un concepto Trabajar en una materia como puede ser ética O cualquier otra, ¿no? Sino que, a través de acciones concretas Porque no sirve enseñar el concepto en sí Lo que hay que enseñar también es El concepto y hacer solidarios ¿En qué consiste el ser solidario? Por elección, soy un loco inquieto Pidiendo paz Soy la mano que te quiere ayudar ¡Ayudate! ¡Ayudate! ¡Aplausos!